Es verdad que tiene dedicación especial tu canción Pasa la página ¿Arroba quién? Sincérate Arroba Jennifer López Yaelo, gracias por estar en Piki Promet Jennifer underscore ¿Cómo se dice underscore? Guión bajo Guión bajo Pal P-A-L Underscore And you're watching firework Yo no hablo muy bien inglés, pero bueno Pero bueno Esta canción sí tiene Una dedicación especial Ojo Para el mundo Tengo que explicar Ojo, me han preguntado muchas veces Yo no soy de los que tiro la piedra Escondo la mano, jamás Ni soy de los que envío mensajes Ocultos en canciones, jamás Yo blanco y negro La canción no se la dedico a una sola persona La canción se la dedico a esa gente Que simplemente no sabe pasar página Y todos conocemos A alguien Ojo Yo he pasado por momentos donde Hay que mirarnos al espejo Y decir Fonsi, ya ¿Sabes? Como que Déjalo atrás Pasa la página Y esto no necesariamente Tiene que ir Dirigido a un ex O a una ex Se puede aplicar Para muchísimas cosas Un trabajo Una relación familiar Muchísimas cosas Entonces Sí se la dedico a esa gente A esa gente Que vive Como estancado En un momento Y no logran sobrepasar Ejemplo Uno de mis mejores amigos Vive estancado En la época de high school De la escuela superior Y ya La escuela superior Fue hace muchos años Y cada vez que Lo veo Es como que regresa ¿Te acuerdas cuando esto? Vamos Cantábamos en un grupo a capela Vamos a cantar estas canciones Y es como que Eric, brother Ya, ya somos grandes Ya no hay que Como que Suelta, suelta Fue una época muy bonita Pero como que Deja de hablar De tu novia En aquel entonces Deja de hablar Que eras la estrella Quarterback Del equipo de fútbol Ya no puedes jugar fútbol Estás gordo Este no, no ¿Sabes? No, no ¿Tú es lo que te digo? Como que ok Eras guapo Tenías pelo En aquel entonces Ya no Ya no corres igual Es mi mejor amigo Puedo hablar de él De esta manera Porque lo hago de un lugar De un lugar de amor ¿Sabes? Aunque no pase Es un ejemplo tonto Pero un poco Pasa la página Es eso Inclusive Algunos medios de comunicación Que cada vez que te entrevistan Siempre van Por la Por la pregunta Es como que ya Oye Ya Pasa la página Si, ¿cuántas veces Me vas a preguntar Esto, brother? Hace mucho tiempo Muy bien Entonces Siempre hay que pasar la página ¿Sabes? ¿Sabes?